El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, no me quiere dar zapatica, Moni. Paso a paso, crecemos juntos. ¿A qué parece? ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara? ¿A qué les parece esto, niña? ¿A un qué? A un jabancho. A un jabancho. Sí, es como una mezcla de jabalí, ballena y chancho. Bueno, no, pero tiene forma. Pues si es un jabancho, con este jabancho le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes hoy en Paso a Paso. Bienvenidos a nuestra cita de todos los días, donde tenemos herramientas, temas de interés para todos los que llevamos esta vida de ser padres, cuidadores, educadores de niños. Hoy nos acompañan dos mujeres hermosas. ¿Cómo es tu nombre? Martina. Martina. ¿Y el tuyo? Amalia. Amalia. Dos princesas de cartón. Dos princesas de cartón que tienen una corona tipo corona, estatua de la libertad, y es de la libertad del juego. Y por eso vamos a hablar hoy del juego, de la creatividad, del juego, qué tan importante es en el desarrollo de los niños y sobre todo de juegos creativos. Este, ¿cómo se llama? ¿Jabancho? Pues no, era un tubo de papel higiénico y ya es un jabancho y funciona y vale. Pues sí, bienvenidos. Estamos en el mes de la niñez y la recreación y por supuesto teníamos que hacer alusión a este tema, cuando el énfasis de este año, de la celebración que parte desde Tejiendo Hogares, el despacho de la primera dama, la unidad de niñez y todas aquellas entidades que se articulan en pro de los niños, es el juego, la importancia de jugar. Ayer decíamos que está en la ciudad Francesco Ottonucci, que es una de las personas más hermosas, un italiano que ha estudiado a profundidad el tema del juego en los niños y que pues infortunadamente esta vez no se dieron las cosas para que estuvieran paso a paso, pero algo alusivo al juego, por supuesto paso a paso tenía que hacer. Y hoy es uno de esos programas que me gusta muchísimo porque además de contenido, en el que vamos a hablar del juego creativo, concretamente hablando en términos de juego, hay recomendación de esas que a mí me encanta dar a conocer, de mujeres emprendedoras que ustedes se van a desmayar en 5, 4, 3, 2 con lo que hacen, así como vivo yo de desmayada con todo lo que sacan estas mujeres que hoy tendremos aquí emprendedoras. Entonces eso de recomendar, de crear comunidad, a mí me encanta abrir el espacio para eso. Cuando son ideas así, que se han hecho con el alma, con el corazón, que tienen estudio, que son ideas profundas, hechas con sentido, con conciencia para beneficiar a los niños y en este caso ya van a ver por qué, también mucho a los papás, pues bienvenido sea. Así que conectados ahí hasta el final para que se enteren de qué les estoy hablando. Así es, Moni, solo en el juego los niños y los adultos tenemos la capacidad de ser creativos y solo en la creatividad podemos descubrirnos a nosotros mismos. Muchos padres dicen, es que a mí no me ocurre nada, yo no he capaz, es que con qué, yo no tengo plata, yo no, ¿qué hago? Una madre, una televidente nos escribía a través de Facebook y decía, qué bueno este programa, porque a mí no se me ocurre qué hacer con los hijos, necesito juegos, necesito actividades que desarrollar con ellos. Pues este es el programa para ustedes. Y si ustedes tienen esa misma inquietud o por el contrario han encontrado una solución de un juego creativo, de utilizar un material para hacer algo creativo, chévere con sus hijos, pues compártanlo, cuéntenos y nos llaman al 268-6033 y aquí aprendemos todo, no solo a hacer un jabancho, sino, ah, ya dicen toro, toro, toro también, con el tubo apelíenico, toro, 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 toro. Mire, les voy a contar a dónde estoy invitada mañana, a propósito del tema, estoy invitada a un taller de juego en familia, con el propósito, por supuesto, de mirar cuál es la dinámica para traerlo a paso a paso, así que mañana les voy a contar, no, el viernes podré darles cuenta de cómo me fue y seguramente tendremos aquí el tema en paso a paso, porque a veces pasa eso, no se nos ocurre cómo se juega en familia, cómo jugamos los papás con los hijos, ellos tienen otro mundo, otra dinámica, están como en otra frecuencia, pero debemos jugar con ellos y pues cómo lo hacemos. Eso lo tendremos aquí en paso a paso, hoy nos vamos a concentrar en el juego creativo con dos personas que tienen mucha experiencia, mucha trayectoria y que se han inspirado en este tipo de juego para los niños. Pero antes, conectémonos, como siempre, cuál es la importancia del juego en los niños, de una forma muy didáctica, lo explica este video. Libertad, alegría, eso es lo que siente uno cuando juega. Y me pasa a mí ahora, ya no es un jabancho, ya tiene moño. Una jabancha. Una jabancha. Pero puede ser también un jabanchocóptero, ya que va el jabanchocóptero. Aquí seguimos jugando, muchas veces le tememos a jugar, a ser creativos, y eso es lo primero que hay que vencer. Pero para hablar un poco más de este tema, pues vámonos de una vez con nuestra experta que llega a paso a paso, a ver si le vendo el jabancho. Está con nosotros Andrea Mejía. Andrea, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ella es psicóloga, además es co-creadora de Playcraft, y lo más importante, mamá de Eva, que tiene dos años. Eva está por allí todavía. En el paraíso. En el paraíso está, en su coche está. Está haciendo una siesta más deliciosa. Allá está Eva. Pues bien, Andrea, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, por contactarnos, por traernos este tema tan rico, tan divertido, y que tan a menudo se nos olvida. Andrea está un poco nerviosa, porque estudió en Estados Unidos, vivió mucho tiempo en Estados Unidos, y a veces no sabe cómo expresarse, pero aquí le vamos a ayudar, aunque lo hace muy bien. Yo no sé de qué está nerviosa, porque finalmente vamos a tener una conversación muy simple, que quede muy clara. El video está muy bien explicado. A mí me pareció genial ese video, que mueve como tantas fibras de una manera tan simple, tan bien hecho, que eso hay que conversarlo un poco como para que cale el mensaje, que además le da sentido todo a lo que hoy te dedicas, ¿cierto? Que ya les vamos a contar. Por ahora está con nosotros la psicóloga, entonces, que es nuestra experta, que vino a hablarnos de juego creativo. ¿Qué es el juego creativo? El juego creativo, para mí, y pues para muchas personas, es que los niños creen en su mundo, que usen su imaginación, su creatividad, que los ponga a pensar y analizar. Siento que eso es lo más importante de un juego creativo. ¿Existen también juguetes creativos, entonces? Claro. Yo pienso que la creatividad no tiene límites. O sea, un juego creativo puede ser una situación, un momento, una explicación. Sí, y hay juegos que promueven mucha creatividad, que los hace pensar, analizar, juegos de roles. Pregunto lo de los juguetes creativos, porque hace poco que tuvimos el dibujo de los niños, leo lo que los niños comunican a través del dibujo, y hablábamos de los libros para dibujar, que coartan su creatividad, porque ponen de antemano algo que el niño no se ha imaginado, que no ha creado, que ha sido creado por otros, para que el niño lo rellene, básicamente. Hay también juguetes así, ¿no? Que hacen todo por los niños y no los dejan imaginar. Pues yo pienso que como un juguete no va a dejar imaginar a un niño. ¿No importa el juguete? No. ¿Pasa igual? Pasa igual. Pues yo pienso que los niños pueden crear su mundo, y su imaginación en un juguete lo que es para uno algo, para otro significa otra cosa, y crea su mundo totalmente sin límites. Sin embargo, uno se da cuenta de que con lo que más gozan a veces es con los juguetes menos estrambóticos, los que menos ruido hacen, los que menos movimiento tienen y los más simples. Sí, porque yo siento que entro más simple, el niño disfruta más y lo hace crear su mundo. O sea, si una caja no tiene fondo, no tiene color, no tiene nada, el niño puede imaginarse qué es un carro, qué es un avión, qué es un sombrero, qué es una casa. Entonces, yo sí pienso que entro más simple el juguete, más los hace desarrollar el pensamiento crítico y la imaginación. Hay juguetes que pueden llegar a limitar tal vez esa imaginación. Sí, porque pueden tener reglas, pueden tener instrucciones, que de pronto eso hace que los niños sigan los pasos, pero yo pienso que así las instrucciones y las cosas, los niños terminan haciendo lo que a ellos les gusta. Pues una corona dice, píntela dorada, si al niño le gusta el rojo, le va a pintar rojo, morado, el dinosaurio lo va a pintar de cualquier otro color. Entonces, siento que... En eso tenemos mucha responsabilidad los padres y ya hablamos de eso. Vamos a ir a la línea porque está Natalia con nosotros, al 268-6033, mamá de José y Tomás o José Tomás. Uno solo. Buenas tardes. Uno solo. Hola, Natalia, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contento de escucharte, Natalia. ¿Qué edad tiene José Tomás? José Tomás tiene cinco meses y yo le juego demasiado. A él le gusta mucho el juego y yo le hago con juguetes creativos, le hago con botellas de gaseosa, le echo frijoles, arrocitos y le gusta más cuando eso suena que los mismos zonajeros o los mismos cacabeles. Sí. Lo mismo con los tarros de la leche, le hago como si fueran tambores y él se ríe a carcajadas o pega el grito porque le encanta jugar y también para felicitarlos por el programa. Desde junio los estoy viendo y no me los pierdo. Natalia, muchas gracias. Después de la tarde en YouTube, ahí están todos los temas que hemos hecho de junio hacia atrás. Bienvenida siempre a Paso a Paso y me encanta esta experiencia, ¿no? De lo que tanto hablamos acá, que es volver a lo simple. Mira, lo simple, los juguetes. Y el niño goza. Goza más. Leía hace poco un libro sobre la creatividad y el juego y decía la mente creativa juega con los objetos que amo. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación? Sí, totalmente. Y puede eso generar un mayor disfrute del juego en los niños o en todos nosotros, porque digamos uno realmente está permanentemente jugando con lo que le apasiona. Así es. O sea, cuando somos grandes, ¿no? Seguimos nuestras pasiones. Yo decía que los papás tenemos mucha responsabilidad en eso, de seguir las reglas de los juguetes, porque si dice ¿Qué pinta la corona de rosado? Muchos nos empeñamos en que la tiene que pintar de rosado. No. ¿Cuál es el rol de los padres en el juego creativo de los niños? ¿Hasta dónde ponerles reglas o cómo guiarlos o cómo participamos nosotros del juego de ellos sin coartarles la creatividad? Pues yo pienso que ellos tienen que tener reglas y a medida que van creciendo, siento que las reglas son fundamentales para su personalidad, para su comportamiento. Pero no necesariamente tenemos que seguir las reglas. Pues cómo le va a ser un niño que la corona dice dorado y la quiere pintar, no sé, amarilla o plateada. Pues no, ese es su mundo, esa es su creatividad. ¿Por qué le vamos a dañar su mundo? Pues pienso que no, que los niños pueden... La imaginación llega hasta donde nosotros también lo permitamos. ¿Y cómo nos involucramos con ellos en un mundo de imaginación donde su imaginación es tan diferente a la nuestra? Pues como para no limitarnos. Yo pienso que no nunca dejar de ser niño. Pues podemos sentarnos a la altura de ellos y hasta uno mismo a veces es increíble que uno esté haciendo lo que ellos están haciendo y uno se le olvida que uno es hasta el adulto. Pues pienso que si uno se involucra con ellos, juega, hace uno parte del juego de ellos, eso ayuda demasiado a la autoestima para ellos, a sentirse importantes que el papá y la mamá compartan con los hijos. Sí, pienso que la verdad sí es importante uno como papá el rol de uno involucrarse con los niños. Yo creo que ha dicho una cosa muy importante, Andrea, y es que a uno se le olvida que es adulto y es niño. Yo creo que a uno se le olvida es cuando vence ese temor al ridículo, al que lo juzguen o al que diga, ay, es que no sé, esto me está quedando muy feo. Yo creo que lo que más vence la creatividad o el juego creativo es el miedo a muchas cosas. Puede ser. Sí. Que una vez, pues yo a veces voy con mi hija cantando y la gente me mira, está loca. Sí. Pues es tan infantil, pero pues mi hija es feliz y goza y disfruta esos momentos de las dos. Y yo también me despejo como de mi mundo y mis cosas y me vuelvo a sentir niña. Muchas veces nos hacemos los papás esa pregunta frente al tipo de juguetes que debemos escoger para los hijos. Y como qué parámetros deberíamos tener claro a la hora de escogerlos, por ejemplo. Por ejemplo, para mí es juegos que los impulsen a usar su pensamiento crítico y la creatividad. Que les ayude a desarrollar destrezas, motricidades. Pero hay veces hasta el juego más simple tiene una enseñanza, un aprendizaje. Pero que sean juegos que entre el juguete y el niño se tengan que complementar para hacer algo completo, por ejemplo. Que el juguete les ponga todo. Sí, que el niño pueda usar su pensamiento y su imaginación para crear su mundo. Pues que toque armarlos, que haya que dar un paso más allá. Que toque eso, que toque armarnos, que toquen imaginarse. Si es una mascarita, pues que se metan en el papel del animal, hagan sonidos, los pinten, se los pongan, jueguen al aire libre. Bueno, y acabo de hacer una jabancha cartera. Jabancha cartera, ya se dice, y va cambiando, y va cambiando de forma. Marta está en la línea, 268-6033, abuela de María Ángel. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, contento de escucharte, Marta. ¿Qué edad tiene María Ángel? María Ángel tiene siete. ¿Juegas con ella? Pero mucho. Es que esta niña, imagínese que salimos por ahí y vamos en un bus, en cualquier carro, en cualquier parte, y ella pues una vez me asustó porque me dijo, abuelita, jugamos espío con mi ojito. Pues yo no sabía nada, y yo le dije, ¿y cómo es eso? Y me dijo, abuelita, vea, alguna palabra que empieza por la T, alguna palabra, pero que se esté viendo pues en el momento que estamos caminando. Algo que empieza por la M, algo que empieza por la C, algo que empieza por la, pero así tiene que ser así pues como rapidito. Y entonces yo tenía que adivinar, ah, vea, con la C, cielo, con la T, tierra, con la M, la manga, y, ah, su abuelita, sí, sí, y así era con los números. Con números también, las placas de los carros, y pues yo me extrañé eso porque es que, o me asusté, porque es que eso desarrolla demasiado la inteligencia a los niños, buscando colores, buscando letras, y ella tenía por ahí cinco años. Entonces me pareció como, y ella es muy ingeniosa, y si estamos en un centro comercial es lo mismo, ella se me esconde, abuelita que no me encuentra, y ella se me esconde, pero a ella sí me da miedo, porque a punto se la pueden llevar, entonces me da como susto ese, pero ella es muy ingeniosa, oiga, y pone a jugar al abuelo que es ácido, él es un limón, y ella dice que es que el abuelito es un limón, pero espera y verá, yo lo pongo a reírse, abuelita, y lo pone a jugar también. Entonces, y ella, estos niños son muy creativos, son muy ingenios, y me gusta mucho ese jueguito porque de verdad les despierta mucho la inteligencia. Y los felicito por el programa, gracias. A ti, Marta, muchas gracias por llamarnos, y bueno, es que en el juego está la dulzura, entonces al limón, a punta de juego lo van endulzando. Pero además es que el ejemplo cae perfecto, pues para dos cosas, primero para jugar, porque siempre tendemos a pensar que se necesita un juguete. Mira, para nada, es más, yo, por ejemplo, trato que mi hija no tenga tantos juguetes, o sea, para mí el juego lo que ella hace, los colores, los carros, qué vemos, pues mi hija apenas va a cumplir dos años y te digo que disfrutamos más inventando los juegos las dos que con el juguete, o sea, tiene mil muñecas, tiene mil cosas. ¿Qué juegan, por ejemplo? Que nos preguntaban, ya decían, Leo, es que yo no sé qué jugar, no se me ocurre. Por ejemplo, está fascinada con las letras. Por ejemplo, está jugando a la bella durmiente. Está fascinada con las vocales, yo se las empecé a enseñar cantando, y es feliz, y te lo juro que, yo no soy la que más cante, pero he buscado mil ochocientas canciones y las dos no las sabemos. Entonces vamos en el carro, ¿cuáles son las vocales? Con la A, 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 digo, y ella es feliz, con la E, 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 digo, o sea... ¿Eso también es jugar? Sí, claro. Y pienso que eso tiene como algo más lindo que jugar con un juguete, pues estás compartiendo con tu hija, estás enseñándole algo, porque pues al final cabo va a ser algo útil. Pienso que esos son los juegos de verdad que ahora se han ido mucho. Y el otro ejemplo que he dado, el del limón, es para traer también aquí al CEDU que no hay nada, yo diría que nada, que es la mejor teoría, herramienta y estrategia de crianza, porque no hay nada que no se solucione con un juego. O sea, no hay pataleta que se resista a proponer creativamente un juego, no hay berrinche, no hay negligencia de lava de dientes o pijama que se resista a alguna propuesta de juego que parta desde el adulto y que conecte con el niño. Sí, pues me parece que siempre darle la vuelta a cualquier problema o situación surta efecto con el juego. Y termina al final siendo un final feliz, pienso yo. Pues que el niño está haciendo una pataleta, pues ven, le explicamos, tratamos de evadir la situación y cambiarle el switch, dándole una actividad, un juego, cantándole. La lava de dientes, póngase la pijama. La lava de dientes, póngase la pijama, sí. Lo vimos en el video, pero esto tiene que ver, porque todo se soluciona con el juego, lo hemos dicho, pero dirán, no, pues tan fácil, busque, invente, se puede ser un juego para cada situación. Es complejo, pero es complejo porque, como decía el video, se nos olvida jugar o dejamos de jugar. Ahí decía que la sociedad nos impone muchas cosas que nos hacen dejar de jugar, pero profundizando un poco como cuál es esa brecha entre el jugar y no jugar porque nos volvimos adultos. O sea, que el juego sea sinónimo de niños. Sí, muy triste porque yo pienso que uno sigue siendo niño a pesar de la edad. Pues uno juega con el esposo o tiene un problema y busca como tratarlo de llevar por un chiste o por una situación buena, positiva. Entonces pienso que sí, que el juego no se debe de acabar por simplemente ser nosotros adultos. ¿Usted juega algo en la casa con Paula? ¿Sin los niños? ¿Juegan entre ustedes? Sin los niños con Paula. Sí, Paula, pero es que aquí no podemos decir. Ay, Leo. Aquí no podemos decir. No, porque yo, por ejemplo, juego piedra, papel y tijera. O sea, todos lo solucionamos. Ay, ¿quién va a la cocina? Ay, se me quedó en el carro. ¿Ese piedra, papel y tijera, sí? No, entonces ya pasamos como eso. Si es un competidor, si es el que gana, gana. Tira la moneda. Sí. No, pero jugamos rimas, los cuatro juntos. Rimas también jugamos mucho. Lo que yo creo e insisto en eso es que uno sí debe vencer los temores. Uno siempre deja de jugar, es por un impedimento, porque tengo que hacer algo o porque no me puedo tirar al piso en este momento porque se me ensucia la ropa, por muchas cosas. Entonces la creatividad siempre se ve afectada, es cuando hay algún miedo presente. Si dejamos el miedo, el temor, al ridículo, al que dirán, al que no sé qué voy a hacer, seguramente va a surgir una idea creativa. Y a propósito, Leo, curiosamente, aunque suene un poco paradójico, leyendo uno sobre juegos se encuentra con un postulado muy frecuente entre los teóricos del juego que dice que el grado de madurez de un adulto es proporcional a la cantidad de juego que haya tenido en su infancia. Es decir, según este postulado, a mayor espacio, tiempo de juego haya tenido pues más maduro se va construyendo, digamos, la estructura mental y emocional de una persona. Y yo pienso que sí. ¿Cómo se explica, por ejemplo? Los niños, por ejemplo, entre o más jueguen, siento que pueden socializar más, aprender, ser libres, tener tiempo para no hacer nada también es bueno. Pues no todos los días tenemos que estar entreteniendo a los niños esta actividad, la tecnología, que el iPad, o sea, pienso que hay cosas muy importantes que estamos perdiendo. El juego libre, pues ya he establecido artículos de que la tecnología ahora ha afectado mucho eso, que ya los niños no juegan como antes, que ya no salen a la calle a jugar a escondidijos, que ya no socializan. Son niños más introvertidos que están metidos en una casa, viendo televisión o jugando en un iPad, en vez de interactuar. Entonces sí siento que esa falta de tiempo para jugar sí nos puede afectar cuando seamos adultos. El socializar. Y nosotros yo siento que los adultos nos hemos también encargado de bloquear mucho ese juego creativo de los niños. Yo pensaba en estos días, por ejemplo, mi hija menor que tiene dos años y medio, juega mucho con el imaginario. Mamá, aquí están mis hijos, mira, te los traigo. Mamá, mira, te traigo. Y nosotros como adultos muchas veces, pues yo he tratado de hacer conciencia de seguirle el juego, pero muchas veces, no, usted está loca, ahí no hay nada. Ay, no, 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 vaya, cójalo juguetes, pues, y juegue con algo de verdad, pero que más verdad que la imaginación de un niño. Así juego yo con mi esposa. Mi amor, aquí está el sueldo y se lo dejo. Mi imaginario. Y hay que darle espacio a los hijos, porque a veces creemos que no están haciendo nada, que no están jugando nada, pero en ese momento, en el que no tienen nada que hacer, es donde puede aparecer la creatividad y el juego. Vamos a un corte con una frase concreta, corta, pero muy diciente. Nada más y nada menos que de Francesco Tonucci. Se deberían tener pocos juguetes, pero buenos. Ya volvemos a Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Jerónimo y Anthony están en nuestra vida real. Tengo que decirle, Anthony, que me enseñé a hacer ese robot con el tubo de papel higiénico. Aquí, de pronto, este toro toto lo convertimos en un robot bien especial y creativo. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv. Anunciamos la vida real y está con nosotros, llega a nuestro set, nuestra vida real, que es Carolina Gómez. Adelante, Carolina. Además, mamá de Amalia y Martina, que han estado diseñando y redecorando nuestro set durante el programa. Co-creadora de Playcraft, además, ingeniera electrónica. Bueno, de una vez empiecen a seguirlas. Arroba Playcraft, ya lo vamos a poner ahí en pantalla, para que se enamoren de todas las bellezas creativas que este par de mujeres hacen. Y hoy nos han venido a contar su vida real, qué fue lo que pasó con esta historia, cómo salió esta idea y al final, pues, vamos a ver muchos de sus diseños. Muy acartonada. Muy acartonada. Bueno, yo creo que esto nació, básicamente, a la par de la maternidad. André y yo somos amigas porque los esposos son amigos y, bueno, compartíamos algunas salidas sociales. Yo tuve a Amalia, que es la mayor, y cuando nos llegó la cama de Martina, venía en una caja muy grande. Y empezamos a darnos cuenta que Amalia empezó a entrar a la caja a jugar, a entrar. Entonces, mi esposo, con un plato, cogió un plato y le hizo como el circulito de la ventana. Y entonces simulamos como si fuera una casa. Esa caja nos acompañó unos tres meses o cuatro en la sala y no la dejaba desarmar todos los niños que llegaban a nuestra casa. Eran felices y esa fue su atracción. Es más, hay unas fotos muy particulares que a nosotros nos generó como cierto impacto. Posteriormente, vimos que André, conversando pues todo el tema, me contaba que cuando le daban cositas a Eva, Eva jugaba más con las cajas de sus juguetes que con el mismo juguete. Entonces, una vez conversando entre las dos, dijimos, empezamos a mirar el tema desde el aspecto psicológico, André, yo como desde todos los dibujos de ingeniería que tuve a hacer y empezamos como a desarrollar juguetes de cartón. Se juntaron la ingeniería y la psicología. ¿Qué tal? Y la maternidad, porque yo creo que era la amistad. Encajaron muy bien, encajaron muy bien, literalmente. Vamos a la línea, porque está con nosotros Marta, abuela de Daniel, Sofía y Violeta. Marta, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tengo una inquietud, yo soy una abuela, diría Alcahueta. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ah, sí, diría que Alcahueta. Yo, gracias a Dios, vivo en una casa donde tiene una zona verde y mis nietos viven en un apartamento, pero mi problema es que ellos ya no quieren salir de mi casa y no quieren vivir en el apartamento de ellos, porque en el patio tienen tierra, lodo, arena, papel, de lo que ellos quieran jugar. Eso es un problema, Marta. ¿Qué hago yo con el fin de semana que ellos pasan acá y ya no se quieren ir el día domingo? Marta, pásenme el problema a mí, yo necesito problema a esos. Sí, yo pues gracias a Dios los disfruto mucho, mi esposa también, pero entonces ellos se van llorando todos los domingos en la noche. Así es, porque extrañan el espacio de juego que les has creado en tu casa, Marta. Sí. Pues Marta, yo creo que eso no es ningún problema, por el contrario, me parece maravilloso que eso esté pasando y que sea en la casa de la abuela Alcahueta y que así lo asocien y que así lo relacionen y que cada vez se llenen de más motivos para volver donde la abuela, ¿no? Es que todos los días... Y la entiendo cuándo es el espacio de la abuela para jugar y cuándo está en su casa. Obvio que les da duro, pues por supuesto, dejar el lugar de sus sueños donde todo se hace realidad, donde no hay limitantes para nada, donde pueden ser libres, claro que les va a dar duro, pero eso también hace parte de su formación, entender que hay unas reglas en un lado, que hay que volver a la realidad, que todos en algún momento tenemos que regresar a la rutina y pues hace parte de su aprendizaje. Así que tranquila, sigue promoviendo esos espacios de libertad y de juego en tu casa y que sean el sinónimo de la abuela Alcahueta. Digo yo, pues, no soy la experta, pero pues... Así es, qué delicia. ¿Qué dicen las psicologías? Yo tengo también una abuela muy Alcahueta, ¿cierto? Mi mamá, mejor dicho, mal cría. Pero bueno, ese es el papel de las abuelas y lo disfrutan, entonces hay que respetar. Ok, luego de que esa caja duró varios meses en la sala de la casa, ¿qué pasó? ¿Qué hizo clic? Bueno, entonces empezamos, ya ahora sí dijimos, partimos de una idea y obviamente empezar a aterrizar tiene un proceso, ¿cierto? Porque obviamente uno cree que es muy fácil y cuando uno parte ya de la caja, que ya tiene una pega y está armado, digamos que es sencillo y uno relativamente hace unos huequitos para unas ventanas, es relativamente sencillo. Pero ya cuando decimos, listo, vamos a empezar a vender juguetes que se desarrollen, que a los papás sea como un plan, o sea, lo que nosotros buscamos es que sea un plan familiar. A nosotros queremos sacar del contexto del apartamento, de estar jugando en el interior y vengan, vámonos al parque, vámonos a la casa de los abuelos y si tienen una parte manguita, qué rico poder armar la casa en el exterior. Las casas, el cartón, digamos, tiene una atracción con los niños, entonces ellos son felices pintándolo y obviamente sirve de guarida, escondite, casa, castillo, en fin. Entonces empezamos a desarrollar y ahora tenemos casa, avión, carro, cocina y así hemos sacado, digamos, productos que ya ahora, por ejemplo, los pequeños y todos van encaminados a potencializarles o a crearles ciertas destrezas según la edad de los niños. Y cada uno de esos productos, cada uno de esos juguetes, por esa misma razón, viene desarmado, para armarlos en casa, para generar esa interacción en la familia. ¿Cuánto hace que empezaron a generar estos juguetes? El proyecto como tal es relativamente nuevo. Sí, digamos que vamos a cumplir apenas el primer año de la primer venta, porque el desarrollo, el prototipo, ya llevamos más tiempo, pero nosotros dijimos, bueno, el aniversario va a ser desde el momento en que vendimos el primer juguete. La verdad es que ustedes ya están cumpliendo dudas de papel, con solo un año ya empezando. Eso sí, no, ya no se me ha asegurado. No, no, no. Estos juguetes que ustedes diseñan, pues además de todo este contexto familiar, de unión, porque los niños solos necesitan una guía para armarlos, para estructurarlos, ¿qué desarrollan en el niño? ¿Qué habilidades promueven? Bueno, entonces, ¿cómo se pensó? Claro, tenemos diferentes tipos de juguetes, pero digamos que por lo general todos, al estar acompañados de unas instrucciones y de un pegado y un pintado, entonces, por ejemplo, la motricidad fina se empieza a desarrollar. Ahora tenemos, supongamos, un nuevo producto, que es este de los zapatos. Entonces, para la edad de los niños que ya están, digamos, entre los cuatro, los cinco años, que ellos empiezan como a sentir la necesidad, ¿cierto? Aprender a amarrar sus zapatos. Entonces, este, por ejemplo, es un prototipo de un producto que vamos a sacar, que viene obviamente también por partes, aquí ya está ensamblado, pero la idea es que él viene por partes para que... También en la suela, todo separadito. Sí, la plantilla, la pecueca, todo aparte. Toda la pecueca se la pone cada uno. Y viene el parcito y digamos que aquí, entonces, ellos, les fomenta o, digamos, les fortalece el ensartado y aparte de eso, pues, el amarrar, que nosotros lo que hacemos es que no pasa nada. Por ejemplo, pegándolos en la pared, les queda más fácil a ellos empezar a practicar que las orejitas, que no sé qué, como todo el proceso del amarre. Nosotros lo que siempre queremos es darles mucho vía libre para que ellos creen su mundo, que ese es como el eslogan de nosotros. Porque como André hablaba ahorita, hemos visto que el uso que le dan a los juguetes los niños, todo es muy diferente. O sea, cada niño tiene como sus preferencias, su personalidad. Hay niños que aún sin tener la edad, por ejemplo, para amarrar cordones, ya quieren amarrar, ¿cierto? Entonces, nosotros hacemos una edad sugerida, pero siempre es dependiendo del niño, quien tiene más afinidad por ciertos juguetes o por otros. Pero, ¿sabe qué? Eso me parece genial para los adolescentes. Usted, adolescente, no se acuerda que había mil formas de poner los cordones y yo no sabía. O sea, eso cómo se hace, cómo se ponen así, cómo se ponen así. O sea, uno puede practicar aquí los tipos de amarre, por ejemplo. Pero eso me encanta, porque además de que sí, es un zapato, así ha sido pensado. ¿Quién dijo que los niños no lo pueden usar de teléfono, por ejemplo? No tiene colores, lo pueden personalizar. No, es que me parece genial por donde lo miren. Está demasiado bien hecho, es pulido, es bonito. Mejor dicho, tiene todas las posibilidades del niño. Vamos a ir a la línea. Está Lina con nosotros, mamá de Luciana. Lina, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, Lina. ¿Qué edad tiene Luciana? Luciana tiene tres años y medio, pero es una avispa. ¿Y juegas mucho con Luciana? Sí, con Luciana hay que jugar todo el día. Todo el día, si no me pone a mí, pone el papá. Es una niña súper creativa, se inventa unos juegos que uno... Hay veces que, ah, Dios mío, ¿de dónde lo sacó? Tiene un juego y es que vista de búho, entonces cierra los ojitos que para ver mejor. Es una niña, le encanta jugar con las cosas así como recicladas, con cajas de cartón, con los cuadernos que ya no utiliza el hermano, con cosas muchas veces que los juguetes casi ni los coge. Tiene que salir al parque infantil de la unidad diario, es súper avispada, no la cansa nadie. Y para felicitarlos por el programa, ya que es demasiado constructivo para nosotros como padres. Y muchas gracias. A ti, Lina, muchas gracias por comunicarte con nosotros, compartir tu experiencia y qué bueno, qué bueno que disfrutes ese juego con Luciana. ¿Qué tenemos por aquí? Ya ahí aparecen otros productos, otros juegos, todos son en el mismo material. Sí. Sí, nosotros todos lo hacemos en cartón. Obviamente también ponemos el rango de a partir de los tres años, más por el tema de seguridad. Porque obviamente piezas pequeñas, por ejemplo Martina se ha comido el empaque de todos los juguetes que le han dado desde que nació, literalmente. Entonces, buscando un poco como esa protección, es que al tener elementos pequeños es preferiblemente que sea a partir de los tres años. Estoy envalada. Amarra. Poniendo estos cordones. Tenemos máscaras de animales, entonces eso hace que también los niños puedan convertirse en su animal favorito. Entonces, todos vienen por piezas para que se ensamblen, se peguen, se pinten. Traen instrucciones porque son, digamos, la referencia para los papás poder, digamos, armarlo de la forma adecuada. Pero damos vía libre y la idea es que queremos también propiciar eso, es que los pinten de los colores que quieran. Y a mí me parece muy particular y es porque, por ejemplo, yo soy un poquito psicorrígida, pues por ingeniera y todo, entonces yo quiero que el tigre sea, pues, amarillo, naranjado y manchas negras. Entonces, como él trae sus manchitas, pues entonces la idea es que las manchitas sean negras y las niñas los pintan de cualquier otro color diferente. Entonces, ellas dicen que son unos tigres y entonces se van a jugar como en los árboles y eso es lo que nosotros buscamos, como eso, como que ellos puedan sentirse libres de transformarse en lo que quieran. La antifaz, hay máscaras, aquí tenemos otro, un avión, bueno. Ay, no, es que esto es divino. Eso está maravilloso. El carro de carrera, yo por qué no las conocí antes, por Dios. A cumpleaños que me habrían salvado. La casita. La casa de muñecas. La cocina. La cocina. Son productos, además, supremamente económicos, pues por los bajos costos de producción, pero además ecológicos. Así es. Y digamos que ya ahora también vemos mucho, la generación de nosotros no nos enseñaron mucho como el cuidado del medio ambiente todavía, pero ya ahora esta generación, todos son en pro de cuidar el medio ambiente, del agua, no dejemos la llave abierta. Entonces, yo creo que va muy encaminado también a esta generación. Son 100% ecológicos y digamos que lo que tratamos en lo posible es que sea como muy similar a lo que ellos aprenden en los colegios, a cuidar, a reciclar. Entonces, tienen obviamente una vida útil según el uso que se le dé, pero por lo generalmente... Pero es que un pedazo de cartón, esto puede ser esta máscara por, póngale dos o tres años, después puede ser el taquito para la mesa coja ahí en la casa, eso le sigue sirviendo. Eso le sigue sirviendo. Por ejemplo, los pueden colgar en la pared, nosotros por ejemplo las máscaras traen el resortico y entonces supongamos, ellos son felices exhibiendo sus obras de arte, entonces la pintaron, jugaron hasta que ya se aburrieron un tiempo, las puedes colgar en el cuarto y para ellos es como un recuerdo muy bonito. Pero yo les quería contar que es además cartón fino, no es el cartón que uno se imagina, el cuencle, que se dobla, podrido, ya desbaratado, no, es muy bien hecho, como es el proceso. Bueno, eso es algo que también queremos resaltar y es que eso es un desarrollo todo hecho aquí en Medellín, o sea, todo lo hemos hecho, los planos, los juguetes, los animales, eso, los diseños, porque por ejemplo muchos clientes nos buscan, mira, tengo la fiesta de este tema, me ayudan. O sea, son personalizados, yo quería preguntar, ¿de dónde salen las ideas? ¿De las hijas de ustedes, de las necesidades o qué les van proponiendo? Mire, tengo un cumpleaños de jabanchos. De jabanchos, necesitamos unos jabanchos para las sorpresas de los niños y unas jabanchas para las niñas. Se los hace, se los hace, se los hace. No, y lo que buscamos es eso, como son cosas que nosotras mismas creamos, entonces partimos de ver lo que nos gustaban a las hijas de nosotras, ¿cierto? Pero obviamente las tres son niñas, entonces el tema masculino se nos alejaba un poquito y ya obviamente empezamos a recibir los pedidos, las clientas nos contaban, nos decían, mira, necesito tal cosa, tal otra, entonces ya empezamos a desarrollar, tanto para niño como para niña. Y hoy en día tenemos ya muchas referencias disponibles que las pueden comprar o también nos pueden contactar y les hacemos personalizado lo que quieran. Y ahora la sociedad y la mentalidad ha cambiado mucho, ya los niños les pueden dar perfectamente una cocinita y no hay ningún problema. Sí, es verdad. Sí, todos juegan igual. ¿Qué pasó de esa vasca? Está muy pesada esa corona, está muy pesada la corona. Vamos a ir a un corte con la frase y ya regresamos a paso a paso para mirar la práctica porque también hay algo que aprender acá. Nuestro dato hoy dice, los niños necesitan hacer las cosas una y otra vez antes de aprenderlas, por lo que los juegos tienen carácter formativo al hacerlos enfrentar una y otra vez situaciones a las cuales podrán dominarlas o adaptarse a ellas. Ya regresamos a paso a paso. Les tengo una sugerencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miguel Ángel, Susana y María Victoria estaban en nuestro mamarazzi de paso a paso y aquí ya se nos revolucionó el set. Estábamos armando. Ya estamos en construcción de una cocina. Una cocina, pero esto viene ya cortado. ¿Esto viene con qué? Plano, instrucciones. Sí. O sea, toca sentarse en familia. En familia, Marlo. Es de la idea. Pero miren la belleza. Ya medio armamos aquí pues como el horno y vamos a ponerle el lavaplatos. No, ¿qué es esto? Ay, yo ando, si yo voy a hacerle el mío también. Vean. Sabe que además somos nosotros a veces los que nos complicamos con el tema de los juguetes y los regalos para los niños. Ahí sí los malcriamos, ahí sí. Claro. Gracias, mi amor. Y cuando vas a lavar los platos. Y digamos que uno muchas veces se cansa de dar lo mismo, tanto de regalar a sus hijos como en los cumpleaños de los amigos. O sea, uno siempre es buscando qué cosas diferentes puede dar. Qué idea novedosa hay en el mercado. Y nuestros regalos, aunque nuestros juguetes, aunque son de cartón, tratamos de que estén llenitos como de detalles. Y son finos. O sea, es que me refiero a que los niños pueden jugar. Esto es fino. Y mira, ellas echaron acá los vasitos, los platitos y pues aguantaron. Ah, bueno, pero esas cocinas con los platitos. Yo hice un fogón y un solo puesto y vale, ¿no? Puede servir aquí. Puede servir allá. A mí no me van a tumbar de cocina tampoco. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es el proceso para que esto quede tan bien hecho? Bueno, nosotros primero diseñamos un prototipo, ¿cierto? Partimos como de la idea. Ve, qué rico. Por ejemplo, en este caso, hacer una cocina. Entonces empezamos a buscar los componentes que ellos más disfrutan. Entonces en la cocina ellos necesitan, siempre hemos visto los guardaderos. Miren que así se da una tapita abierta. Por ejemplo, en las casas, si ustedes tienen una caja, le hacen un huequito y ellos son felices guardando ahí las cositas. No, eso está demasiado lindo. Es que miren este detalle. Yo quiero voltearla un poco porque esto me pareció espectacular. Oigan, que es un cucharón. Los cucharones, claro. Entonces el primero es el prototipo. Ya Andrea y yo pues empezamos como a soñar en qué cosas tiene que tener. Detallitos. Detallitos. Y ya luego entonces nos sentamos a diseñar los planos porque tenemos unos limitantes en cuanto a los tamaños de los cartones, al tamaño de la máquina que nos lo corta. Porque obviamente uno a veces piensa muy grande, pero se empieza a encontrar con quedan. O qué pena, es que cartón de ese tamaño no hay. No, es que la máquina no le sirve eso. O este calibre para el corte sale muy costoso. Entonces a nosotros nos toca empezar como a encontrar un producto que sea bonito, que a los niños les guste y que económicamente la gente lo pueda adquirir, ¿cierto? Porque, ¿te acordás, Sandra? Nosotros sacamos una casa. No, eso era una cosa espectacular. Pero los costos eran como 120 mil pesos. El corte la hace porque hicimos teja por teja. Hicimos teja, o sea, digamos que entramos mucho en detalle. Entonces eso ha hecho que de alguna manera ahora podamos decir, después del corte, después de ya verificar cuál es el primer prototipo, que sí nos funcionó, entonces ya hoy sí decimos, bueno, es un producto que es exitoso. El precio es, digamos, bueno, la gente lo va a comprar. Hacemos pruebas en la casa con las niñas, pues, de que les guste. Entonces si vemos que le hace falta alguna cosita o algo, entonces se lo agregamos y ya sale la producción en serie, que ya es para poder, digamos, poderlo comercializar. ¿De cuántas piezas puede componerse, digamos, el que más piezas trae? Yo creo que es unas... Por ahí 20, no. Digamos que el que más tiene piezas trae unas 20, porque, por ejemplo, el carro o el avión tiene las llanticas como una especie de U para poderle acoplar. Supongamos en la Feria de las Flores que todos los jardines les piden carros antiguos en los jardines. Ese es el negocio con la Feria de las Flores. Sí, lo vimos todo. No sabíamos ni cómo hacer. El desmine de carros en la cuartería. Y el avión también, porque muchos niños, entonces, la fiesta del avión, entonces el avión es muy chévere. Y digamos que estos que nosotros llamamos toys son los que tienen varias piezas en gran tamaño. Y ya los minitoys, sí, digamos que tienen entre 10 piezas más o menos, que son los pequeños. ¿Están divididos o segmentados un poco por edades? Sí. Lo que pasa es que nosotros, como hemos visto, por ejemplo, Eva es una niña que va mucho más adelante en el tema de aprendizaje que el normal de los niños. Entonces, nosotros segmentamos y sugerencias, pero digamos que a partir de los 3 años hasta más o menos los 9, 10 años pueden jugar. En el tema de máscaras, y estos, por ejemplo, desde los 3 años que tiene Martina, vemos que ya los pueden usar tranquilamente hasta los grandes, porque, por ejemplo, los de dinosaurio, los niños son felices. Y el antifaz de dinosaurio viene, por ejemplo, por paquetico de dos. Entonces, ellos se disfrazan de uno al ratico del otro, entonces les permite como tener una variar de juguete. O sea, el antosaurio y tiranosaurio. Sí, sí, exacto. No, pero sin duda, creo que la sencillez es una de las mayores virtudes de este producto, porque sí, son los niños los que ponen a volar su imaginación, lo pintan, lo decoran y le dan el uso que quieran. Porque esto me imagino que termina, es una cocina, pues termina siendo clóset, termina siendo casa, termina siendo de todo. Claro, encontrás de todo ahí. Y digamos que nosotros lo que queremos también a través de este espacio es invitar a los papás que a partir de cositas que tengan en la casa, también ellos mismos, si son creativos, construir sus propios juguetes. O sea, muchas veces un niño hay que ponerlo a crear, o sea, hay que crearle la necesidad de volverse creativo, ¿cierto? A veces darles todo tan a la mano y llenarlos de tantas actividades hace que ellos como que se aburran. Mientras que si tú llegas y les das un juguete en el que él pueda... Por eso yo decía ahora que es que uno es el que se los tira, ¿no? No, sí. Y uno gasta un montón de dinero a veces tratando de descrestarlos cuando ellos se sorprenden con lo más simple. Claro. ¿Qué es un paquete? ¿Una caja? No, y que por ejemplo también se vuelven niños exigentes a futuro, porque entonces si tú los acostumbras a que les das un regalo cada ocho días... A eso me refiero que es uno el que se los tira, ¿no? Porque ellos tienen con lo básico, disfrutan con lo simple. Esta idea me parece genial porque tiene todos los componentes del juego creativo. Desde la unión familiar hasta que el niño le busque la comba al palo y lo logre y desarrolle su motricidad fina, gruesa, de creatividad. Y por supuesto el uso final que le dan al juguete que recrean todo un mundo a partir de una caja de cartón. Felicitaciones. Muchas gracias. Y me encanta, como les dije al principio, abrir estos espacios para recomendar cosas de las que todos nos podamos nutrir y pues sacarle provecho en pro de nuestro centro. Si usted quiere que sus hijos tenga muchos cartones cuando se gradúe, cuando estudie, pues empiece por darles uno de estos. Aquí empieza a generarse la creatividad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ellas son arroba playcraft con K. Así la encuentran, craft. Y las encuentran para que las sigan. Si antojen, les propongan. Aquí yo les estaba dando ideas. Necesito un trineo, necesito una camita para muñecas. Un robot. Un robot. Sí, ya les dije que necesitaba los transformes. Un robot. Si se puede para mañana, mucho mejor. Mañana hablaremos de robótica también. Cómo podemos educar a los hijos a través de la... Porque seguimos celebrando el mes de la niñez y la recreación. Chao, chao. Feliz tarde. Nos vemos. Chao, gracias. Él es el prototipo del fogón.